¿Qué estás haciendo para mejorar la educación? Yo estoy al pendiente de las calificaciones de mis hijos. Yo leo, yo estudio, trato de ser amiga de mis alumnos. Mi gobierno a través del programa Escuelas de Calidad da recursos a las escuelas para que cada una los invierta en computadoras, capacitación o lo que más necesite. En educación es tan importante lo que hace el gobierno como lo que haces tú. Juntos por México, Gobierno de la República.